Bienvenidos a un nuevo programa de Oju, qué calor en el día de hoy. Estamos en Conil de la Frontera, en una de las calas de Roche. Estamos concretamente en la cala encendida y la vamos a recorrer. Así que ya sabéis, si quieren hacerlo con nosotros, vamos, vamos, que comienza Oju, qué calor. Pues ya estamos listos para recorrer esta cala encendida, una de las calas de Roche, en Conil de la Frontera. Y como siempre, acompañado del producto estrella del verano, el más deseado, el Paipay, del programa Oju, qué calor. Se pelea la gente por tener este Paipay. Y veremos a ver quiénes son los afortunados, afortunadas que se lo llevan. ¿Qué tal? Bien. Mira, por aquí empezamos rápido. ¿Cómo te llamas? Pablo. Pablo, ¿y por aquí a...? Yo, Luis. Luis, a ver, ¿quién más tenemos por aquí? ¿Cómo te llamas? Empresario. Bolivia. Lourdes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿De dónde sois vosotros? ¿Sois de por aquí o...? Barcelona. ¿De Barcelona? ¿Todos de Barcelona? No, yo de aquí, yo de Jerez. ¿Tú de Jerez, de Barcelona? ¿Y qué, primera vez por aquí por Conil o...? No, todos los años. ¿Todos los años? ¿Y os gusta o qué? Sí, brrr. ¿Eso que está muy de moda ahora hacerlo o qué? Sí. ¿Eso que es la moda de la juventud, no? Sí. ¿Y qué significa? ¿Me lo puedes explicar? No sé. ¿No sabes? Esto es por qué lo haces. Si no lo sabe, ¿por qué lo haces? No usan los cantantes, algunos. ¿Algunos cantantes? Anuel. ¿Te gusta a ti, Anuel? Sí. Vale, vale, guay. Perfecto. ¿Has ido a algún concierto, Anuel? No. Pues queda pendiente, ¿no? Queremos ir al del Mora. Al del Mora en Barcelona, vale, perfecto. Por aquí, a ver, ¿de dónde sois, chicas? De Barcelona. De Barcelona también. ¿Tú vienes con ellos, no? Es mi hermano. Ah, es tu hermano. Por aquí, ¿tú de dónde eres? De Jerez. De Jerez también. ¿Ustedes sois de Jerez? ¿Quién son de Jerez? A ver, vosotras dos. Y vosotros sois de Barcelona también, ¿no? ¿Y qué tal? Muy bien. ¿Cómo lo estáis pasando por aquí? Muy bien, estamos muy bien. ¿Y qué es lo que tenéis por aquí? ¿Alguna casita o algo? ¿Habéis venido a echar el día? Bueno, ellos en los apartamentos. Ah, que estáis con ellos en los apartamentos. Sois familia. Familia de Barcelona. Con la de Jerez nos hemos juntado todos aquí en Roche, ¿no? Claro. A ver, por aquí. Aditana, Padre Catalán y veraneamos en Chiclana. Calquilamos una casa cada año. Anda, o sea que... No vea lo que tenéis por ahí, ¿no? Y tanto, aquí se está de maravilla en verano. Bueno, ¿cuántos habéis juntado en la familia? Hay cuatro hermanos ahora y estamos con todos los primos como veintipico personas. ¿Veintipico personas? Ah, en cuatro casas, digo yo. Digo, ¿cómo metéis veintipico personas en una casa nada más? Habría que hacer un croquis, bueno. ¿Y qué tal? ¿Cuándo empezamos las vacaciones y cuándo las terminamos? Yo las empecé la última semana de julio y las acabo el 6 de septiembre. Ah, perfecto. ¿Y tú cuándo empiezas el cole? Yo el 6. ¿El 6 también? Bueno, ya va quedando menos, ¿no? Sí. ¿Qué vamos a hacer? Pero macho estás moreno, ¿eh? Ya. Has cogido colorcito del bueno, ¿eh? Cada año. Cada año te vas para Barcelona, que eres un conguito, ¿no? ¿Eres la envidia de Barcelona? Sí. Bueno, pues familia, que lo disfrutéis. Oye, ¿qué hemos hecho en vacaciones? Tanto juntos, porque entiendo que tiene que ser difícil, ¿no? A ver, ¿qué es lo que habéis hecho? A ver. Yo, por ejemplo, nos fuimos al campo a bañarnos, nos fuimos aquí a la playa y todas las mañanas así también vamos con ellos. Todas las mañanas. ¿Y de shopping? ¿De shopping? O sea, ¿te mola ir de compras también? Sí. ¿Tú le das todos los palos? Sí. Tiene que ser tú un prenda bueno. Sí. Sí, ¿no? De los buenos, bueno. Bueno, pues chicos, encantado de haberos conocido. Que lo disfrutéis y que venga, hay muchísimos años más, ¿vale? Aquí a... ¿Qué es? Esto, mira, esto es una cosa que voy a regalar yo un par de ellos por aquí, porque me queda mucha gente en la playa. Yo quiero ir. A ver, bueno, a ver, 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 a ver. Os voy a dar, a ver, venga, un concurso de chistes aquí ahora mismo, así, improvisadísimo, ¿vale? Un concurso de chistes. Los dos mejores se llevan dos paipáis, ¿vale o no? ¿Tú no empiezas? No, no. Venga, ¿quién empieza? ¿Quién empieza con los chistes? Venga, a ver, venga, venga, si no hay chistes no hay nada, ¿eh? Venga, algo, una así, mira, si no hay chistes no hay paipáis. Venga, va, uno, a ver, tú que tienes desparpajo, a ver, uno, cuéntame uno, cuéntame, cuéntame uno. Tú sabes un montón. Si no, nos vamos, ¿eh? Si no, nos vamos. Venga, va, dale. No te insisto más, ¿eh? La última vez. Vamos. ¿Cuéntas algo, no? No. No, pues nada, pues nos vamos. Pues nos vamos. Primero ella. Dime uno, dime uno. Pero ellas, ellas quieren, ¿queréis contar chistes o no hay un chiste por aquí? Venga, un chiste. A ver. No sé. No sale, hay que ver, vaya a coger, vaya a dejar, venga, venga, va. ¿Qué tiene? Cien dientes y es una prenda de ropa. Cien dientes y es una prenda de ropa. ¿Por aquí tiene alguien alguna idea? Accesorio. Yo sé una adivinanza. A ver, a ver, pero espérate, espérate que estás, no vayas a querer ahora tú robar el turno. A ver, cuéntanos, vale. La bragueta. Vale, bien, va, bien, va. Me ha gustado, me ha gustado, venga, va, dale. Es una adivinanza, eh. Venga, dale. Hay tres chicas, una gorda, una flaca y una normal. Y salen a la calle con un paraguas. ¿Quién se moja más? Yo qué sé. Ninguna. Claro, te la trae con paraguas, ¿no? Ya, pero es que me he dicho que llueva. Bien, mira, se ha quedado con nosotros. Mira, pues para los dos participantes. Uno por aquí y otro por aquí. A pasarlo bien. Pues en el programa Ojuque Caló, de tuya televisión. Ahí tienes el QR. Ya sabes, cuando tengáis calor, os pegáis unos abanicazos y os acordáis de nosotros, ¿vale? Gracias. Hasta luego, familia. Vamos a seguir dando este paseíto por aquí. Familia de Jerez, de Barcelona, todos unidos en Chiclana y pasando unos días aquí, por supuesto, en Conil, en esta cala encendida. Maravillosa, por cierto. A ver, por aquí vamos a acercarnos. Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, ¿no? Escucha, hemos desistido, ¿no? Hemos dicho, mira, cerramos la sombrilla, ¿no? Porque voló antes. ¿Antes voló? Sí. Y ya no nos fiamos. No, porque muy a bañarnos y nos hace que formemos aquí un accidente con la sombrilla. Que tengamos que ir a recoger la sombrilla. A la barrosa. A la barrosa, como mínimo, si no a Santipetri. Muy buenas chicas, ¿cómo os llamáis? Yo, Paqui. Paqui. Miriam. Paqui, Miriam. ¿Madre e hija? Sí. ¿Madre e hija? ¿Y de dónde sois vosotras? De Conil. ¿De Conil? O sea, sois dos conileñas. Mira, llevo haciendo el programa. Todo el verano. Y me he podido encontrar gente de Conil. Poquísima. Poquísima. Por fin. He dado con dos conileñas. Por aquí normalmente no venimos. Lo que pasa es que hoy venimos como hacía viento. Por eso me he venido yo para acá. Hoy también digo, hoy que hace un poquito de levante. Claro. Vamos a tirar un poquito para la zona de la escala. Y hoy era mi día libre. Digo, bueno, aprovecharlo de playita. Aprovecharlo de playita con la niña. Con la niña. Y a disfrutar un poquito. Con la cantilla y a disfrutar, digo. A ver, ¿qué tenemos por ahí? Enséñame, enséñame la fía. Ya no hemos comido. Ya, que ya te ha comido la tortilla. La hora que ya os la habéis comido. Ya no la hemos comido. Pero vamos. No, no va a ir a la tortilla y que no te pusiste un montadito. Un montadito, por lo menos algo largo, ¿no? Ya dice antes que venga de la tele, me la como yo, ¿no? A ver, pues, mira, bueno. Escucha, buena pinta. Y además que está rey. Mira de jamón y queso. Oh, mira qué pintaza tiene. ¿Cómo estaba esa tortilla? Buenísima. ¿Quién la ha hecho, la madre o la niña? La madre. La madre, ¿no? No nos apuntamos tanto. Y bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estamos viviendo el veranito? Bien, tú sabes, bien. Y trabajando mucho. Porque aquí en verano que aprovecha también para trabajar. ¿Dónde trabajas tú? Yo trabajo en un hotel de limpiadoras. Y después también por hora limpiando. Cazas que me van saliendo. Claro, ahora mismo es una temporada alta, altísima. Hay que aprovechar. ¿Cómo lo está pasando? Durmiendo mucho. Y saliendo mucho. Y saliendo mucho. O sea, tú ves dormir, salir, dormir, salir, dormir, salir y se acabó. Y playa, ¿no? Y come tortillas. Claro. Es dormida, es dormida. Así sí se vive bien el verano. Digo. Ya te dará tu cuenta cuando te toque a ti el currelo, ¿no? Ya, dentro de septiembre ya. A ver, ¿y en septiembre qué empieza? El instituto. ¿Qué curso empieza? Tercero. Tercero de secundaria. Ya tenemos la universidad a la vuelta a la esquina. Digo. ¿Y sabe a qué nos gustaría dedicarnos? Yo a fisioterapeuta. Fisioterapeuta. Pues mira, yo tengo por aquí un algo por aquí que me vendría divinamente. Te habéis una fisioterapeuta ahora mismo, ¿eh? Bueno, ¿y qué tal? ¿Cómo estáis viendo con él? ¿Vosotras que soy de con él? ¿De gente y demás? Muy bien, mucha gente. Pero este año parece que hay menos que otros años. Uy, yo no nos toque a menos porque para aparcar es increíble, ¿vamos? ¿Aparcar es una odisea? Como llegué a las nueve y media de la noche es que no hay ni un aparcamiento, ni zona verde, ni azul, ni ninguna... ¿Ni ocho cuartos? Hay un montón de gente, yo veo muchísima gente. ¿Y cuando tenemos el día libre de playa que echamos el día entero, venimos un ratito? ¿Cómo va la cosa? Yo normalmente suelo venir un ratito, pero si tengo el día libre entero como hoy me gusta aprovechar y hacer una comidita y venirme el día de almuerzo. ¿El día entero? Sí. ¿Y venimos siempre vosotras solas o hemos dejado a alguien en casa? No, yo tengo mi hija, la mayor, que está trabajando en un bar de camarera, que hoy no ha podido venir, ella tiene libre el miércoles, no coincidimos. No coincidís, para que coincidáis las dos, no vean, ¿no? Claro, de vez en cuando hemos coincidido y nos hemos ido más en familia, ¿qué vamos a hacer? Muy bien. Sí. Escuchá, la nevera esta es de las influencers, ¿no? Sí. Se la ha visto yo, digo, se la lleva las influencers, ¿a quién se la antoja, a la madre o a la niña? Esta la tengo ya desde el año pasado, a mí yo la compré. Se la antoja a ti, dices tú, las influencers aquí, pues aquí manda la de Connie también, ¿no? Digo, para traer las cosas fresquitas. Qué arte, pues bueno chicas, encantadísimo, mira, os voy a regalar a mis dos conileñas de mi arma y de mi corazón, los paypays del programa, coge uno por ahí, coge otro por ahí, cuando estemos por ahí, mira, un cachito de tía, pruébala. Ya que está molado, probado, hombre. Hombre, mira, venga, albera, ¿cómo está? Mira, acá me la viaba yo. Venga, riquísima. Está de muerte, está de muerte, no, ahí, no me hace falta. No, no, mira, ya me la comí yo. Uy, ya, bueno, ya vamos a terminar el cachito. Es la hora, es la hora, para agarrar de la cámara. Venga, aquí una para ti y una para mí, que luego te digan, ahí, de maravilla, buenísimo, me voy a apuntar a la receta, qué arte. Familia, pasadlo bien, que lucha allí, mira, mira, que lucha allí con la sombrilla, mira, uy, por Dios, que lucha con la sombrilla. No vea, no, no vea la que estamos aquí. Échale, uy, que vuela. Cuidado, les vais a tener que echar un ancla, cuidado. Está esto fatal, ¿no? Vamos a tener que echar y... ¿Han tan levantito con cana? Pero bueno, bien, nosotros unimos de los caños. ¿Desde caños? ¿Sois de allí de... Somos de Sevilla. De Sevilla. Pero vamos picoteando por todos los lados que nos gustan. ¿Y qué estáis, de vacaciones por aquí? Sí, de fin de semana. Ah, de fin de... Bueno, fin de semanita largo, ¿no? No, hemos pedido el lunes. Los lunes semáticos. Nos cogemos todos los lunes de agosto, aparte de las vacas, lo hacemos todos los años para este fin de semana, hacerlo largo el fin de semana y la semanita de trabajo cortita. Eh, bien, buena filosofía, buena filosofía. Pues sí, que en Sevilla dice que está ahora mismo... Hombre, Sevilla tiene que ser ahora mismo un horno pirolítico, además, ¿no? De los que se limpian solos, de los que no te quedan ni los restos. Así que nada, agotando las vacas y hoy es el día de... A la tarde, noche ya nos iremos para Sevilla y el viernes va para con ir. ¿Y el viernes venimos para acá otra vez? Venimos viernes, sábado, domingo y lunes otra vez en casa de unos amigos que nos han dejado ahí un sitio para quedarnos eso y... Ah, o sea, que va ahí ya también de todo por todo, ¿no? De todo, de pescuesa. Escucha, la sombrilla buena, no se ha partido ninguna varilla, ¿eh? No se ha partido ninguna, vamos a charcar el cable por aquí, vamos a charcar el cable. Vamos a charcar el cable por aquí. Ahí, ahí, que diga que no colaboramos, ¿eh? Aquí colabora todo, aquí colabora todo Cristo. Vamos, cuando no sopla el aire se está aquí en la gloria. Bañitos, cervecitas y... Y además también es el día de venir hoy, quizá a la escalita, ¿no? Que intenta resguardar un poquito más. Efectivamente, hemos estado en Los Caños, que se está de lujo, la verdad que muy bien, pero a Salta Levante esta mañana, hemos visto el percat y digo, el único sitio, como nos hemos visto bien, de Tarifa hasta San Fernando, aquí lo que hay, está la mejor zona para... Pero vamos, no les voy a decir que se corraba, aquí no se puede venir tan... Vuela, ahí pasa el caizur, está perfecto. Pero para echar un día de plaza, para la tortilla de papá te la comes, te la comes rebozada. Ni de coña, ni de coña. Vamos, la cervecita, ¿no? Todo el guacamole, está aquí. Al final tengo que ver el guacamole aquí en la playa, tampoco hay que estar atento con la racha de aire fuerte y ya está. Y listo, y se acabó, ¿no? Y esquivándola, y a disfrutar. Bueno, ¿y qué hacemos en vacaciones? ¿Qué nos gusta hacer? ¿Los días que venimos, que nos escapamos? Pues nos gusta levantarnos tempranito, nosotros somos madrugadores y nos vamos a andar a la playa, nos damos un bañito antes de desayunar y nada, desayunar y cervecita y mucha playa y agua, agua y playa y... Y más agua y más playa, mira, mira lo que tenemos, mira, mira lo que... Escucháis, escucháis, además, pero coméis sanitos, ¿eh? Sí, 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 somos... Hombre, también me hemos comido una de estas, una de las ganancias de esta de... El tabuleo. Un poquito de alegría. Oh, hombre, un poquito. No todo va a ser cuscú, ¿no? No, no, cabrísima. Mirad, mirad. Tenemos algo de cocina por si nos quedamos... Escuchad, pero está, vamos, está ahí en la gloria, ¿eh? Hombre, estos cuerpos no se mantienen así. ¡Hombre, por favor! Oh, aunque sean vacaciones que cuidarse un poquito. Nos mantenemos... Escuchad, nos tomamos la cervecita, hay que quitarlo por otro lado, ¿no? Hombre, claro. Eso es así. Mira, Gloria, qué arte. Hombre, oh, qué arte más bueno, mira. Cómo nos vamos a poder... Al final vamos a salir comido de aquí. Hombre, un poquito. Escuchad. Gloria bendita. Nos hemos comido la tortilla de aquí, aquí estamos ya con los segundos, con los segundos. Yo a ver aquí en Mofán. Segundo plazo. Mira por dónde me va a dejar mi abuela. Cervecitas a la pala. ¿Le va a ir todo el mundo? Qué bueno. Que vamos, un poquito a cervecita. Está la cosa... No te preocupes. ¿Familia? No. Está de maravilla, de muerte. Pues nada, se descubriendo... A disfrutar, ¿no? Sí, sí, a disfrutar. A disfrutar. A disfrutar, que se está muy bonito. Nos gusta hacer muchos norkes también. Y, en fin, playa, nada, pasear, lo que ha dicho ella, un tempranito por la mañana temprano. Y nada, y disfrutar de la playa. Y a Connie y Jorge, ya llevamos viviendo muchos años. ¿Muchos años? Sí, hemos estado en otras playas y no... Al final... Al final que va a ir arrastrando para acá, ¿no? Connie es muy espectacular. Vamos, los caños también. Este es nuestro paraíso. Los ping, Sahara... La zona esta es... El caribe catitano que yo digo. Que va desde Tarifa hasta, bueno, hasta lo que queramos, hasta La Barrosa, ¿no? Nos vamos a dejar... Hasta Cádiz, capital. Totalmente. Nos vamos a dejar atrás. Hasta San Lucas. Bueno, San Lucas ya no... En rota. Vamos a dejar a rota, ¿no? En rota. San Lucas se come muy bien para los de playa o cero cartón. Pero en rota también hemos estado. Por cierto, una semana hemos estado... Que bueno, habéis hecho un tour que no veas. Pues bueno, escúchame, os dejo aquí el paypay del programa de Ojuque Caló. Cuando esté en Sevilla, los días que te toque currar, le coge y lo usa, lo usa, ¿vale? Así que nada, familia, muchísimas gracias y pasarlo de maravilla. Bueno, pues aquí nos vamos. Dime, que me puedes entrevistar tú a mí. Venga, pues mira, ya nos vamos a despedir. ¿Cómo te llamas? Yo, Alberto. ¿A qué te dedicas? Soy periodista. ¿Y cuántos años tienes? 31. Casi 33. ¿Estás casado? No, déjate. No, no estoy casado. Tengo novia, pero no estoy casado. ¿Tienes hijos? No, tampoco. ¿Vives con tus padres? Con mis padres vivo. Muy bien. ¿De dónde eres? De Cádiz. Cádiz Cádiz. Cádiz Cádiz. Cádiz Cádiz. Cádiz Capita. ¿Cantante favorito? Cantante favorito. Antonio Orozco. ¿Canción favorita? Yo qué sé, hay muchas, hay muchas, hay muchas. Hay muchas. Bueno, y de regalo. Uy, deja de ir a comer un mollo que antes, se va al levante y cae la monumenta, así que... Y de regalo te vamos a dar un abanico, ¿vale? ¿Un abanico? Qué arte. Bueno, mira, aprovechando que tengo aquí artista, bueno, nos vamos a despedir, nos vamos a ir a otro sitio. Haz una adivinanza. ¿Una adivinanza? Venga, a ver. Es de Cádiz. Hace días, Cionrio, pesco en Micho, ya lo he dicho. ¿Hace días? Muy bien. ¡Ah! ¡Qué arte! Bueno, familia, venga, a ver, que nos vamos a quedar. Esteban que está ocupado por un padre y por el hijo, y por un hijo. El padre se llama Juan y el hijo ya lo he dicho. Esteban, tío, es que son muy antiguos las adivinanzas esas, son muy antiguas, son muy antiguas. Bueno, nos vamos a quedar aquí con los amigos, eso sí, nos marchamos a otro punto de Conil para seguir conociendo más cositas, además, muy, pero que muy interesantes. Así que nada, sigue Oju, ¡qué calor! ¡Qué calor! Pues continuamos en este Oju, ¡qué calor! Y me habéis pillado, pues mirando un plano magnífico que tenemos aquí en Conil de la Frontera. Este mapa ilustrado, este plano ilustrado, que además se presentó en la Feria Internacional de Turismo de este año 2023 en Madrid, en Fitur. Se presentó este plano, y bueno, para adquirirlo y para manejarse maravillosamente por Conil, hay que venir a donde nos encontramos. A este punto de información turística, a esta oficina de turismo, que además la tenemos muy cerca del punto, en plena, casi al final de la calle Carretera, llegando ya prácticamente al núcleo urbano de Conil, casi, casi que al centro de esta localidad. Y bueno, nosotros hemos venido aquí para conocer un poquito la oferta turística que tiene Conil, y lo vamos a hacer, por supuesto, hablando con estas dos personas maravillosísimas, que ya las conocemos de muchísimo tiempo, como son Mari Carmen y Maribel, que son estas magníficas técnicos de turismo. Me voy a poner aquí entre las dos, para hablar de todas esas grandezas que tiene Conil en materia de turismo. Así que, bueno, contadme un poquito qué es lo que tenemos. Empezamos contigo, si quieres, Maribel, venga. Pues, mira, cuando viene el turista aquí, lo primero que se encuentra, bueno, suelen pedir un plano para ubicarse. Entonces, nosotros… Eso es el que viene de nuevas, no… porque entuyo que ya el que… hay muchísimas personas que conocen Conil año tras año, año tras año, vienen a este destino. Exacto. Son repetidores, vamos. Que repiten, incluso porque tienen también una segunda vivienda aquí, y entonces vienen ya casi sabiendo perfectamente por lo que vienen, que es por la agenda cultural, que cada mes tienen lo que hay en las chancas, y después también vienen por el tema de los autobuses, porque cambian de invierno a verano, entonces… y siempre hay alguna cosa nueva que se oferta cada año. Por ejemplo, este año tenemos el tema de las visitas a los molinos, entonces es algo nuevo que se encuentran, visitas guiadas que tenemos los jueves, que incluso habiéndola hecho otro año, suelen repetirlo. Es decir, que cada año se encuentran cositas nuevas que organizamos. Qué bonito. Y, bueno, cuéntame eso, cuando llega alguien novato, vamos a decirlo así, aquí a Conil, que es su primera experiencia en Conil, viene hasta aquí, y qué es lo primero que se le hace. Pues mira, lo primero es ubicarle donde estamos, ¿vale?, que en este caso sería en el plano, pueden ver que este sería el plano de Conil, estaríamos aquí, y ya le indicamos dónde encontrar los principales monumentos, las calles más bonitas, para el conjunto histórico, es decir, lo que es la parroquia, lo que es la chanca, la Torre de Guzmán, que además la Torre de Guzmán funciona como otro punto de información turística, el barrio de pescadores, las playas, el transporte que tienen que tomar para ir a las calas, para ir a los distintos aparcamientos que también se han habilitado. Que entiendo que es lo que viene buscando el turista, ¿no?, evidentemente la riqueza cultural, de esos espacios románticos, ¿no?, que tiene Conil, esas callecitas estrechas, esas paredes blancas con esas flores, por ejemplo, en el barrio de los pescadores, ¿no?, y también su sol y su playa, ¿no? Claro, aparte también lo que es la gastronomía, es decir, ahora mismo, bueno, todavía estamos organizando la ruta del retinto, que tendrá lugar en diciembre, entonces siempre hay una oferta gastronómica en el pueblo, mercado de abasto, hay una zona también de bares, la calle Cádiz, el paseo marítimo, la parte de la fontanilla, realmente lo que es gastronomía pueden disfrutarlo por todo el pueblo, la parte del Colorado, es decir, que... Y preguntan, por ejemplo, esto es curiosidad mía, preguntan, por ejemplo, el plato típico, o un plato que diga, mira, de aquí de Conil no nos podemos ir sin probar esto en concreto. Bueno, por supuesto el atún, que todos los restaurantes tienen su carta prácticamente todo el año, porque es el plato estrella. Es la joya de la corona, ¿no? Exacto, además ellos saben que hay un concurso gastronómico y vienen incluso preguntando por el ganador, el restaurante que ha ganado el premio, es decir, que ellos, los que repiten, saben perfectamente por lo que preguntan y dónde está ubicado y todo eso. Y hay distintas rutas, está la ruta de la huerta, después tenemos la ruta del atún, que como sabemos es en mayo, y a principios de diciembre que está la del retinto. Esas son las rutas que organiza el Patronato Municipal de Turismo, junto con esa empresa Jóvenes Restauradores, que es todo un éxito, bueno, maravilloso, pero también tenemos además la ruta de la tapa, que organiza la Asociación de Empresarios, en la ruta del pescado de Conil, que también se lo impulsa a través de la OPP, o sea que tenemos riqueza gastronómica para dar y para regalar. Todo el año además, sí. Cada, en marzo es cuando está la de la huerta, en mayo es, como te he comentado, la del atún, es decir, que cada etapa del año hay distintas rutas. Tiene algo, ¿no? Exacto. Y bueno, además, por ejemplo, tenemos otra riqueza enorme que tiene Conil, y es ese encanto natural que tiene Conil, ¿no? Es algo que vienen buscando muchísimas personas, esa amabilidad con el entorno. Claro. Aparte, ellos se encuentran como en casa, en el sentido de que siempre encuentra gente que se ofrece ayudar cuando no encuentran algo, es decir, que ellos, yo creo que repiten por eso, porque se encuentran como en casa, y aparte, aunque es un pueblo, todo lo que es la oferta turística es muy completa, en cuanto a cine, en cuanto a actividades culturales, playas, es que realmente aquí lo pueden encontrar todos. Es una maravilla. Bueno, a ver, yo me voy a ir por aquí, porque yo voy a interrumpir un momentito. A ver, quédate por ahí, compañero, quédate, quédate por ahí. Yo voy a interrumpir un momentito por aquí, porque además estos señores tienen cara de ser simpáticos, y le voy a preguntar. Muy buena, ¿os puedo interrumpir un momentillo? ¿Qué tal? ¿Cómo se llama usted? Domingo. Domingo, ¿y por aquí a quién tenemos? A la señora. Belén. Belén, ¿de dónde vienen? De Barcelona. De Barcelona, y bueno, ¿qué es lo que habéis pedido aquí al personal de la oficina de turismo? Pues visitar un poco este pueblo. ¿Es la primera vez que estáis aquí en Conil? Sí, aquí sí. Venimos de Agodonares, bueno, es donde tenemos la residencia. Tenéis la residencia y habéis dicho, bueno, pues vamos a conocer un poquito la zona, ¿no? Claro, claro. ¿Y qué os han recomendado por aquí? A ver. El campo histórico, todo el campo histórico, se pueden visitar. Una vez que salen de aquí a la derecha, van hacia la iglesia, el ayuntamiento, y una vez que pasan el arco, la plaza de España, José Velarde, Cárcel, todas estas callecitas son calles peatonales. La calle Cácero es una de las calles más antiguas de Conil, y a través de la calle Ortega se llegáis al mirador del Javiguero. Aquí hay un parque público, hay un merendero, unas vistas fantásticas, el barrio de los pescadores, la huerta de los frailes, que también es el barrio de... Básicamente. Conocer un poquito, y nos vamos, os veo, a ver, porque no os veo preparados para un bañito, o lo tenemos ahí... No, no veníamos con ese día. No va a dar tiempo, ¿no? Va a ser rápido. Exactamente, y ver más que nada al pueblo, más que ir a la playa. No podemos dar en muchos sitios, pero conocer... Conocer que eso es algo que, bueno, que se está perdiendo muchas veces, ¿no? Porque hay muchas personas que vienen y dicen, sol, playa, por supuesto, lo tenemos, maravilloso. Claro. Pero hay que conocer un poquito, hay que ir un poco más allá, ¿no? Está clarísimo. Nosotros somos muy mochileros de toda la vida y nos encanta conocer y recorrer sitios. Sí. Es la manera de disfrutar y tener cultura. Por ejemplo, dicen que una de las mejores maneras de hacer turismo es por aquí, por esta que está aquí, por esta que está aquí. Todos los gastronombros. ¿Tenemos algo pensado, tenemos algo que nos gustaría probar de aquí, de la zona? Pues sinceramente no. No, no, no. Pero, bueno, la verdad es que nuestra experiencia nos dice que se comen muy bien. Y a base de tapitas o a base de algún típico plato que vean. Aquí estamos en tierra de pescaditos, ¿no? Claro, pescaditos fritos, candita. Eso no puede faltar aquí. Son los señores de buen comer, son como yo. Claro, sí, 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 todo eso nos gusta mucho, sí. Pues nada, muchísimas gracias y que no sea esta la última vez en Conil, ¿eh? Que sean muchísimas más, que sean muchísimas más, que vengan ustedes con más tiempo y se peguen unas vacaciones. Sí, en otra época. Ay, perfecto, perfecto, porque ahora está mucho calor, ¿no? Mucho, demasiado, demasiado calor, demasiado. Claro que sí, es lo que tenemos. Y hemos pillado esta ola de calor, que esto es agotador. Y además de verdad. Pero bueno, pues lo sobrellevamos como buenamente podamos, ¿verdad? Claro, qué remedio. Hay que adaptarse. Hay que adaptarse. Hay que ser camaleónicos, como decimos, en el argot. Y adelante. Y para adelante, claro, ¿qué vamos a hacer? Y mucho refrigerio, ¿verdad? Eso. Mucho líquido, hidratarnos, protegernos del sol. Mucha agua y, bueno, y alguna cosa en cervecita, y para comer un vinito, los tintos, y bueno. Anda que nos mola el plan que tenéis aquí montado. ¿Verdad que sí? Hombre, por eso venimos. Muchísimas gracias. Bueno, fantástica esta familia de Barcelona, que bueno, que viene a echar unos ditas por aquí, por Conil. Bueno, vamos a seguir, porque fíjate cómo atiende y todas esas indicaciones necesarias para que disfruten de esta experiencia. Bueno, Mari Carmen, ¿qué tal? Muy bien. También en pleno... Visitantes que se van satisfechos. Hombre, claro, como siempre. Aquí normalmente la gente suele venir contenta. Entrar contenta y se van contenta. Se van más contenta todavía, ¿no? Claro, le damos la información. Siempre le damos información de todos los recursos turísticos que tenemos. Y recursos naturales. Le vendemos también ofertas complementarias. Aunque nosotros desde aquí no comercializamos, pero damos toda la información de ofertas complementarias. Por ejemplo, ¿alguna oferta complementaria? Por ejemplo, de oferta complementaria. Tenemos lo que organizamos nosotros, por ejemplo, las rutas gratuitas que ya Maribel os ha comentado, que se hacen todos los sábados en verano, julio y agosto, y luego un paseo por el universo, que es un acto así más específico que es este sábado, por la noche. Y es una noche astronómica, ¿vale? Y luego los paseos por Conil, que son todos los jueves, también que son gratuitos. Y aparte, pues, ofertas complementarias como está el Sánchez Pérez, que fue de Galmazara, el Mareolium también. Luego tenemos actividades náuticas, como pueden ser muchos windsurf. La gente nos pregunta por el surfing, mucho. Concretamente, también por teléfono, nos demandan mucha información. Hay una persona casi siempre que está al día del teléfono, pendiente, porque nos piden. Por ejemplo, hoy ha sido una señora que venía con su niña de 16 años y que, claro, que quería un hotel, pero que también quería que hubiera actividad y no quería un hotel muy grande. Entonces, ahí está en que tú tienes que aconsejar, pero tienes que ser muy objetiva. Claro, totalmente. Exactamente. Y entonces, pues, en eso estamos. Pues, el que entra y le pide a la compañera, que normalmente es la que ella suele estar atendiendo, pues, le pide que un restaurante va a poder comer. Nosotros no podemos dar nombres. Podría decir, por ejemplo, platos, ¿no? Oye, mira, el pescadito frito, el atún. O también tiramos mucho de las rutas gastronómicas que tenemos a lo largo del año, pues, le damos el plano. Dicimos, mira, todos estos restaurantes han colaborado en las rutas gastronómicas, algunos de ellos, pues, y la mayoría suelen mantener las cartas que suelen tener en esa época. Y, bueno, hablaba también antes con Maribel el tema del atractivo que tiene Conil en cuanto a medio ambiente, ¿no? Por ejemplo, el poder que está adquiriendo con el tema ornitológico, con su encanto natural, sus pinares, ¿no? Exactamente. Ahora tenemos la segunda feria ornitológica y va a ser el segundo año y se está apostando desde el ayuntamiento por el tema medioambiental, en fin. Nosotros estamos muy contentos. Eso es bueno, eso es bueno. Pues, bueno. De trabajar, vamos. Eso es magnífico. Pues, muchísimas gracias. Os voy a seguir porque empieza, sigue llegando gente. Y tenemos por aquí, además, aprovechamos, le voy a pedir a José Ramón que se venga por aquí, que es el delegado de turismo, aprovechando que lo tenemos por aquí. Pues, me gustaría preguntarte, José Ramón, ¿cómo está yendo el verano en Conil de la Frontera? El verano fantástico. La verdad que estamos analizando tanto la información de ocupación del mes de julio, la de la primera quincena del mes de agosto, y, bueno, los datos conilgucha en general. Y es verdad que lo que detectamos es un altísimo grado de fidelización en lo que es el turismo nacional. Un turismo que proviene eminentemente, si hablamos del cazo andaluz, de provincias como Sevilla, Córdoba. Si hablamos a nivel nacional, tenemos muchísimos visitantes de Madrid, de Euskadi, por ponerte un par de ejemplos, de comunidades autónomas. Hay de todo un poco, ¿no? Pero por hacerte un reflejo de cuál es lo predominante. Sí, además coincide porque nosotros somos un termómetro perfecto, porque en nuestros paseos por la playa nos hemos encontrado con esas personas que vienen, y precisamente nos hemos dado cuenta, muchos sevillanos, muchos cordobés, gente de Madrid, gente también de Castilla y León, que es otra comunidad que también son muchos, de Valladolid, de Palencia, que vienen por aquí, de Cáceres, Extremadura también. Son muchísimas personas. El grado de fidelización del turismo nacional es enorme, y aparte lo que nos damos cuenta es que vienen también de otras provincias que a veces también tienen costa, pero que curiosamente pues tienen predilección por nuestras playas. En el caso de Málaga, por ejemplo, que también me he encontrado mucho malagueño. Exactamente. Y luego ya si nos vamos a lo que es el mercado internacional, ahora mismo, por ejemplo, estamos viendo mucho auge del turismo francés, aunque el británico y el alemán, sobre todo el alemán, despunta muchísimo y se nota en Conil, pero actualmente el público francés está en boga y es una cuestión que hay que tener en cuenta, porque al final, a nivel turístico, nosotros desde la delegación y desde la delegación en general, y desde el patronato en particular, somos un escaparate, un escaparate donde nosotros hacemos de canal de difusión para todas las opciones que tiene Conil, a nivel de patrimonio natural, patrimonio cultural, gastronomía, sol, playa, toda nuestra oferta de ocio, y ahí es donde tenemos que tener en cuenta que hay que potenciar siempre todas por igual, porque al final también es una cuestión de diversificar con el objetivo de desestacionalizar. Porque no nos podemos centrar solo sol y playa, sol y playa, y evidentemente sol y playa, tenemos sol, evidentemente la playa no la podemos disfrutar quizás como nos gustaría, en el mes de diciembre, en el mes de enero, puedes pasear perfectamente por la playa si quieres, pero es verdad que no te vas a tumbar a tomar el sol, quizás eso es más atractivo potenciar otro tipo de turismo. Es la idea también el tener en cuenta que hay muchos recursos que saltan a la vista, saltan a la vista porque, por ejemplo, los que dependen de la climatología, como el sol, la playa, el verano, eso es evidente que apetece disfrutarlo y es el momento, porque estamos en agosto, y evidentemente lo que apetece es darse un baño. Al mismo tiempo, eso no significa que los demás recursos que tú tengas queden eclipsados, o queden ocultos por ese titán, que son nuestras playas. Me gusta decirles que son nuestro titán porque el reclamo y la joya natural que tiene Conil son nuestros 14 kilómetros de playa que tenemos que cuidar y tenemos que mantener con todo nuestro esfuerzo. Al mismo tiempo que le damos a todos los demás la importancia que tienen. Por eso la diversificación y el trabajo que estamos realizando actualmente desde el patronato es buscar ese equilibrio y ese refuerzo de actividades alternativas que tradicionalmente han quedado, a lo mejor, un poco eclipsadas pero que son igualmente importantes. Nuestro turismo cultural, nuestro patrimonio histórico, nuestro turismo gastronómico también, porque al final los productos del mar y de la huerta de Conil no tienen parangón, son envidiables y son reconocidos y reconocibles allá donde viajes. Y todo el turismo ornitológico, turismo en el patrimonio natural, como digo también, poniendo en valor los senderos geolocalizados, que aunque se habían anunciado ya previamente, la herramienta ya está 100% pulida, ya está puesta en valor, está alojada en la página web, que por cierto es un portal con muchísimo potencial porque no es solo una página web, sino que es un caleidoscopio de todo lo que Conil ofrece, la página de turismo Conil. Y es también un fiel reflejo de cuál es la identidad conileña, porque al mismo tiempo de que tienes toda la oferta turística que ofrecemos, también puedes encontrar esa esencia de pueblo marinero que muchas veces es lo que la gente viene buscando. Ese punto de diferencia, esa seña de identidad que es lo que te distingue de los demás. Es solo lo que sea diferente, que es al fin y al cabo lo que acaba atrayendo al visitante. Lo que te distingue de los demás, porque si todos somos iguales da igual donde vayas, pero cuando buscas el punto de diferencia es donde tú fidelizas al turista, al visitante, porque es donde encuentra aquí lo que no puede encontrar en otra parte. Pues José Ramón, muchísimas gracias por hacernos este pequeño balance también del verano en Conil, y bueno, todavía queda, todavía queda mucho verano en Conil, así que manos a la obra y a seguir. Muchísimas gracias a vosotros, Alberto, y aquí tenéis vuestra casa cada vez que lo necesitéis. Pues muchísimas gracias por supuesto a José Ramón y por supuesto a estas magníficas técnicas, tanto a Maribel como a Mari Carmen, que si vienen aquí les van a atender con la mejor de la sonrisa, les van a dar la mejor de las informaciones y se van a ir ustedes deseando devolver a Conil, a Conil deseando devolver a verlas además y que les aconseje todo lo que hacer en este maravilloso municipio que es Conil de la Frontera, como me pasa a mí cada verano. Así que muchísimas gracias de nuevo por, ya saben, por estar aquí con nosotros en este programa, en el más fresquito del verano, en Ojuquecaló. Así que nosotros seguimos, nos vemos en el siguiente programa. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!